La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias. 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 Marquez. ¡Márquez! ¡Márquez! Feliz o salto, gracias. El de la febrera, la febrera, la paz de las condiciones. Por el pueblo que Juan me reza, a su santo de mi corva, Tan lleno de virtud, mi caridad, mi santo al fin de pota, y me elegí mi protector, del Perú y de América. Al rono de dos mil tres, de inmigridad de nosotros, estamos por ese tu amor, por ese hijo de amor, a tu alma peluana, de gozar y felicidad, a tu alma la hermana, llena de morir, felicidad. Llevo, negrito, santo, mi santo al fin de pota, donde hay un milagro, donde luce el camino, de los jardines de los cielos, que llegue con esto a su amor. Llevo, negrito, liso, mi santo al fin de pota, y me elegí mi protector, del Perú y de América, y me elegí mi protector, de tu imagen, y me elegí mi protector, de mi santo al fin de pota, los negrito santo al fin de pota, le dico, negrito, santo, mi santo al fin de pota, La feo y el milagro, el empeoraje del camino, de los jardines del cielo, nos llega el rubén de la lluvia. ¡Ay! Nero de grito liso, mi campanita un querido, como el pueblo peruano, con la imperfección de tu imagen. ¡Ay! Nero de grito liso, mi campanita un querido, como el pueblo peruano, con la imperfección de tu imagen. ¡Ay! Nero de grito liso, mi campanita un querido, como el pueblo peruano, con la imperfección de tu imagen. ¡Negro, negrito, canto! ¡Que viva la sensibilidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!